La siguiente parada, por favor. 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 Pues ahí está el lugar. Sí, vamos caminando para que vean otros lugares. Nos dirigimos al lago. Desde aquí se ve que es un bonito lago. Vamos a checarlo. Acá hay otro espacio para mascotas. Y esto, este es el bosque. Les daré la vuelta para que vean. Es grande el bosque. Es grande, está muy bueno. Si quieren visitarlo, pues se encuentra aquí en la estación Bosques de Aragón. Hay una, hay una, hay un carril de trenes. Sigamos caminando hacia la estación Bosques de Aragón. Vean qué hermoso se ve. Vean qué hermoso se ve. Vamos de este lado. Sí. Aquí está otro pedazo del lago. Y aún sigue, aún hay espacio de ese lado para que podamos ir a visitar, ir a ver qué hay de ese lado. Aún sigue chispeando un poquito. Mira, ahí viene un pato. Como nada, el patito. Se metió. Sigamos caminando. Pues sí ha quedado muy bien. Ha quedado muy bonito. Así que, ¿por qué no vienes a visitarlo? Si es que no eres de la ciudad, eres de algún otro estado. Y algún día vienes a visitar. Pues como les dije, se encuentran en Bosques de Aragón. En la estación Bosques de Aragón. Ya sé, ya les solicitó la mierda. Está llano. Han arreglado el piso. Este piso no estaba antes. Ahorita ya está todo esto. La mayoría es muy nuevo. Pues no tiene mucho que inaugurar el Bosque de Aragón otra vez. Que sigamos caminando. Papá, no te pongas aquí. Sí, te puedo mover. Quedó muy hermoso. Quiero subir a tren. Mira, ahí pusieron. Hay un tren ahí. Un tren turístico para que la gente se suba y lo lleve todo el bosque. Me voy a acercar para que lo puedan ver mejor. Otra viene para acá. Otra viene para acá. Ya se va el tren. Ya lo vieron. Sigamos caminando a este lado. Hay un árbol que me llama la atención. Porque es pequeño. Es pequeño. Es pequeño y me gusta. Me gusta cómo se ve. Ahorita se los muestro. Mira, este es el árbol que les digo. Me gusta cómo se ve. Está pequeño. Me voy a tomar una foto ahorita. Después del árbol, pues, vamos a ir caminando a este lado para que vean. Ahora nos dirigimos para la entrada del Zorórico. Aunque ya es tarde y creo que ya cerraron. Pero vamos a ver qué tal si está abierto. ¿Qué tal si está abierto? Pues, pues, nos metemos para que lo conozcan. Hay alguien parado aquí. Veamos quién es. Tangalán. 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 Este joven es Tangalán. Sigamos caminando. De este al lado, hay otros. Ahí es la figura. ¿Cómo ven? Ahí es campanas. Ah, sí sirve. Sí sirve. Sí, vamos caminando a este lado. Ahora nos dirigimos a otra figura. Parecen campanas. Pero, ¿qué será? Vamos a ver qué dice aquí. Anuncias del quito del movimiento. Veamos. Como una campana. Sí, sí es una campana. Suena muy fuerte. Bueno. Pues, hay otra campana allá. Y otra figura allá. Vamos a ver este lado. Vean esta figura. Es de escalenos. Naomi. Escalenos. Pues, ya bajamos a una de esas. Y, como les dije. Si les gusta el ejercicio. Pues, sí, súbanse a una de esas. Y, si no. Pues, no se suman. Porque. Uy. Cansa. Demasiado. Bueno, amigos. Pues, este fue el final. De nuestro recorrido. Recuerda que si te gustó el video. Pues, dale un like. Y suscríbete. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Aguas! ¡Es paz!